Management 1.0, Management 2.0 y Management 3.0 son tres enfoques diferentes del Management que han surgido a lo largo del tiempo y que reflejan cambios en la forma en que las empresas y las organizaciones gestionan a sus empleados y recursos. Management 1.0 se refiere al enfoque tradicional de la gestión empresarial, que se centra en la eficiencia, la jerarquía y el control. Este enfoque se basa en la teoría de la gestión científica de Frederick Taylor y se caracteriza por una organización jerárquica y una gestión autoritaria. Management 2.0 es una evolución del enfoque tradicional de la gestión empresarial, que se centra en la creatividad, la innovación y la participación de los empleados. Este enfoque se basa en la teoría de la gestión empresarial contemporánea, que valora la colaboración, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Management 3.0 es un enfoque de la gestión empresarial que se centra en la agilidad, la transparencia y la responsabilidad social. Este enfoque se basa en la idea de que las empresas deben ser más ágiles y flexibles para adaptarse a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes, y que deben ser socialmente responsables. En pocas palabras, Management 1.0 se enfoca en la eficiencia y el control, Management 2.0 se enfoca en la creatividad y la innovación, y Management 3.0 se enfoca en la agilidad y la responsabilidad social. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias fortalezas y debilidades, y la elección de uno u otro dependerá de los objetivos y valores de la organización. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.